Nos encontramos con Alberto Chicote y con Yayo, dos de los jurados de Top Chef. Contadnos, chicos, ¿qué balance hacéis de esta temporada? Balance positivo, ¿no? Positivísimo, ¿no? La verdad es que ha ido a tope, lo hemos disfrutado muchísimo, creo que el espectador o vosotros también. Os quedan los cuatro mejores programas por delante con mucha, mucha emoción, con mucha, mucha cocina y, bueno, es que me da miedo abrir el pico porque igual suelto algo que no debo, ¿sabes? Bueno, yo creo que las pruebas fueron absolutamente fantásticas, todas muy divertidas, muy entretenidas y nos queda la traca final. Y una pregunta para ti, Alberto, ¿cómo has visto a Yayo en esta segunda edición? Pues, no sé, es súper bien, vosotros lo habéis visto, ¿no? Creo que, aunque él decía que yo nunca lo percibí, que el primer día estaba más nervioso, la verdad es que lo hemos pasado súper bien. Susi, Yayo y yo creo que hemos hecho un equipo que funciona muy bien, que además tenemos una serie de criterios que, por un lado, están muy en común y, por otro lado, nos complementamos muy bien a la hora de valorar, sobre todo, platos y, vamos, yo me iría con el al fin del mundo. ¿Y tú, Yayo, cómo te has sentido? Pues, fíjate lo que comentaba antes, antes de un compañero, ¿no? El primer día, a ver, cuando nos iniciamos en esto de la televisión, salir de tu cocina y llegar a un plato, es todo un poco, acojona un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que incorporarte a un programa de éxito como Stop Chef y con estos cracks como Alberto y Susi y el equipo que hay detrás, que son todos un agente increíble, pues es todo mucho más sencillo, ¿no? Y entonces, a los pocos días, enseguida te vas adaptando y te sientes muy cómodo. ¿Os gustaría que hubiera una tercera edición del programa? Yo es que ni lo dudo. ¿Tú lo dudas? No, no lo dudo, pero claro, claro que nos gustaría. Por lo que sé, no está confirmado, ¿no? Pero, no sé, a mí me dice el corazón y la sangre que no tardaremos mucho en volver a poner la chaquetilla y entrar allí, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Otra vez volver a entrar, ¿eh? Pues sí, la verdad que estos programas los sigue muchísima gente, genera mucha expectación, genera mucho interés y si la gente quiere una tercera edición, pues habrá tercera edición. Y para finalizar, queremos que os mojéis y que nos digáis quién es vuestro candidato para alzarse con el gran triunfo. Para mí, honorato. No, vamos a ver, es que no puedo decirte cuál es mi candidato porque yo ya sé quién ha ganado. Entonces, no vale. Pero sí, y lo llevo diciendo ya todas las mañanas, porque es que es así, ¿verdad? Ahora, si nos retrotraemos al momento en el que estábamos con los cinco, Susi, Yayo y yo lo decíamos mucho, nos estábamos así juntos, mirábamos y decíamos, ¿y quién? ¿y quién puede irse? Es que todos son buenos, es que todos manejan muchas disciplinas, todos... ¿Quién puede patinar en esta prueba? Y es que no había nada, claro, porque cuando estábamos en otros momentos de programa, pues ante una prueba, no sé, de vanguardia técnica, por ejemplo, pues puedo decir que algún cocinero muy clásico digas, uy, aquí no lo tiene fácil. O al revés, ¿no? Alguien que tiene un manejo de vanguardia muy desarrollado, ante un planteamiento muy, muy clásico, muy tradicional, pues puede cojear. Pero es que tanto Víctor, como Omar, como Peña, como David, como Fran, es que son todo tipos que cocinar muy bien y que además no les hemos visto nunca acojorarse delante de ningún reto. Exacto, ahora los que quedan son todos buenos y sí que hay cocineros que a lo mejor están en esta parte final del programa que en los primeros programas no contábamos con que estuviesen, o al menos yo dije, pues este me parece un poco más flojo, y hay otros que en los primeros programas decíamos, hostia, este está en la final seguro, y que ya no están a lo mejor, ¿no? Entonces, cada prueba es diferente, el programa va poniendo a cada uno en su sitio, y en la final están estos cinco. Muy bien, pues muchas gracias y que gane el mejor. Eso será. Gracias. 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 Gracias.